Hola, cordial saludo a todos los que nos ven a esta hora. Hola, hoy estamos en un espacio donde los niños damos nuestras opiniones y nuestros consejos. Hoy tenemos como tema Deporte y Convivencia, que es una acción del Inder Medellín que promueve la paz. Entonces, hoy vamos a empezar con una serie de preguntas en la cual los niños vamos a tener la opinión. Entonces, como ya saben, el tema es Deporte y Convivencia. Vamos a empezar como que para ustedes, ¿qué es Deporte y Convivencia? Sara, ¿para ti qué es Deporte y Convivencia? Bueno, Deporte y Convivencia son dos cosas que principalmente deben ir juntas. Está bien hacer deporte, pero también hay que tener en cuenta que si tú practicas un deporte y el otro practica otra, tú debes respetarlo y ser tolerante respecto a las decisiones y opiniones de los demás. El ornismo, ¿para ti qué significa Deporte y Convivencia? Para mí Deporte y Convivencia significa que podemos disfrutar del deporte, pero sin violencia. Diversión, estar en familia, respeto y más que todo el respeto por uno mismo. Y la convivencia significa respetar y darse a respetar, porque teniendo en cuenta esto puede funcionar más la convivencia. Si tú respetas al que está a tu lado o a los que te rodean, pues puede ser más interesante estar a tu lado. Para mí Deporte y Convivencia, como lo dijo Sara, es una combinación que sí, que sí de verdad debería estar junta. Porque tú puedes hacer deporte y el otro también. Y si tú lo respetas, hay más convivencia. Entonces Deporte y Convivencia significa para mí que tú respetes al otro, así los dos tengan diferencias de gusto. Para mí Deporte y Convivencia significa que es una combinación muy importante, como lo dijo Sara y Susi, que sí tenemos, si nos gusta el deporte, bien, está cool que nos guste el deporte y que practiquemos alguno. Pero también está chévere que lo hagamos con paz y con convivencia. ¿Cómo pueden aportar ustedes a Deporte y Convivencia? Desde el rol de ustedes los niños. Verónica. A mí me parece que yo puedo aportar tratando de hacer una diferencia. Si yo, un ejemplo, si yo en mi colegio, si yo en mi colegio estoy en el deporte y por ejemplo en el fútbol o en el básquetbol, en uno de tantos deportes que hay, y yo saco una diferencia como lo es respetar, ahí yo podría aportar a la convivencia desde mi rol de niño y dando algunos consejos a los adultos, como lo es respetarse y tratar de convivir entre todos. Así, así, si uno está entre un cuarto pequeño y uno está con muchos y uno les tiene rabia, un ejemplo. Y pues ahí se puede ir haciendo la convivencia porque, porque pueden ir creando la amistad y de la amistad viene la convivencia en ocasiones. Jerónimo, ¿tú qué puedes aportar desde el rol de niño a Deporte y Convivencia? Fomentando ese semillero por mi casa y también aplicando la convivencia en el deporte en el que yo estoy, que es por ejemplo el karate. A mí me gusta mucho, pero a los que les gusta el tenis, a mí no me gusta, pero yo tampoco los respeto por eso. Y yo puedo ayudar comentando este semillero que se llama Deporte y Convivencia y que es para difundir la paz. Para seguir con esta serie de preguntas sobre qué puedes aportar en Deporte y Convivencia, ¿tú qué puedes aportar? Yo aportaría que también, como lo dice Jerónimo, que a mí me gusta el lado sincronizado y el karate. Ahí tenemos una cosa en común. Y otro es que, y una diferencia es que a mí me gusta el tenis. Nosotros tenemos diferencias y aún así nosotros no peleamos y tampoco, es decir, hay como a mí no me gusta el tenis, yo no voy a jugar con usted. Ahora para terminar esta pregunta, yo puedo aportar en Deporte y Convivencia desde el mismo deporte que yo practico. Por decir algo, yo practico béisbol o cualquier de tantos deportes que hay, que existen, y yo desde ese punto estoy aportando porque estoy haciendo un deporte sin generar violencia. Y al igual si no lo practicara, también me gustaría que los que lo practican no lo tengan que hacer con violencia y más bien lo disfruten. Ahora, ahora vamos con la última partecita de este tema. Tú, Sara, ¿qué mensaje puedes mandar un aporte de deportistas, entrenadores, todo esto en la violencia? ¿Qué pueden aportar? O sea, ¿qué pueden hacer? Bueno, mi mensaje sería a todos los chicos que están, digamos, que acostados en la cama viendo televisión sin hacer nada, que se dediquen a hacer un deporte, pues que se decían, por ejemplo, de un deporte que les guste mucho, y les digan a sus papás que, por ejemplo, el INDER es una oportunidad que te da para practicar deporte y cosas que a ti te gusten y es gratis. Entonces, que si tú, por ejemplo, practicas un deporte, no te va a dar tiempo de ir a decirle al otro, yo no te quiero porque tú eres de otro equipo. Bueno, ahora, Jerónimo, ¿tú qué mensaje puedes dar? Yo a los deportistas y entrenadores les doy el mensaje de que ya que en los partidos, en todas las jugadas que tienen al aire por la televisión, que aprovechen siempre al final y difundan la paz por medio de la televisión o de la radio. Verónica, ¿tú qué mensaje puedes dar a los deportistas, a los entrenadores y a los chicos que todavía no han empezado a practicar un deporte? A los chicos que todavía no han empezado a practicar un deporte, yo les diría que empiecen a hacerlo porque les ayuda tanto a ustedes como a los demás. Y practicar un deporte es aportar, aportar a la convivencia porque si nosotros practicamos un deporte y lo jugamos tal y como se debe jugar o pues compartimos tal y como se debe compartir y en plural todas esas cosas buenas podemos aportar mucho a la convivencia, tanto a la convivencia como a la amistad o bueno, muchas cosas a las que le podemos aportar con el deporte. Bueno Susi, ¿tú qué mensaje les das a todos, a todos los deportistas, a los entrenadores y a todos en general que hacen existir este deporte, a cualquier deporte? Bueno, yo les digo a los entrenadores que todos se esfuercen al máximo y que dejen a los chicos hasta el nivel máximo que puedan y a los chicos que se esfuercen mucho y que también hagan un deporte en vez de quedarse en la casa encerrados, aburridos. Mi mensaje para todos aquellos que hacen existir el deporte, que o sea, los que están allá sentados en la cama o sentados en la mesa del computador haciendo cosas que no deberían de estar haciendo, deberían pararse, ponerse ropa cómoda para salir al área libre y hacer deporte, pero hacer deporte en parte convivencia, sin violencia. O sea, que hagan un deporte y que así tengan un compañero de cualquier parte que no les guste el mismo deporte que tú practicas, que lo hagas en convivencia y respetes su gusto. Bueno, terminamos con el tema por hoy y también agradecemos a Tele Sarazar por darnos la oportunidad de dar nuestras opiniones. Hasta luego.